Doctor Nieto Navia, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño, ¿cómo está usted? Pues yo muy preocupado con esas palabras de Santos y me pregunto si mantiene esa determinación o si ya dio marcha atrás y Colombia va a ensayar su defensa ante la Corte Internacional de Justicia y los efectos que puede tener una sentencia de esta naturaleza en la Corte Internacional de Justicia si Colombia abandona el campo. Bueno, yo creo que la determinación de Santos sigue siendo válida, es decir, no hay ningún indicio de que su vida haya modificado, pero yo tengo algunos antecedentes sobre eso. Hace un par de meses o dos meses y medio hubo una reunión privada en el Instituto de Ciencia Política entre los agentes de Colombia, el doctor Carlos Gustavo Arrieta y el doctor Manuel José Cepeda, con algunos internacionalistas. Yo estuve presente en esa reunión, era una reunión privada, por consiguiente eso no recibió ninguna difusión en los medios. La idea de ellos era que los internacionalistas les dieran luces acerca de cómo presentar un escrito ante la Corte ahora que se vencen los plazos fijados por la Corte. El antecedente de eso es que en el caso de Nicaragua y los Estados Unidos, en el caso de las actividades militares y paramilitares contra Nicaragua, los Estados Unidos se abstuvieron de ir a la Corte, dijeron que no tenían obligación y que no iban a la Corte, y el pleito siguió adelante y en el pleito se continuó a los Estados Unidos en 12 de los 13 casos presentados, cargos presentados por Nicaragua. De manera que ni los Estados Unidos escapan de eso. La jurisdicción de la Corte sigue funcionando y abandonar es una equivocación. De manera que yo tengo la impresión, pero es eso, nada más que la impresión, de que los agentes y su equipo de abogados están preparando un escrito para presentarlo, quizá no como el escrito exigido por la Corte oficial, pero de alguna manera presentarlo a la Corte para que lo conozcan los magistrados. Eso es lo que yo creo que está sucediendo y es lo que yo creo que debería suceder, a menos que resuelvan presentarlo como debe ser. Pero si no, presentarlo cuando sea de una manera no tan oficial. Yo creo que no están trabajando en eso. Doctor Nieto, explíquenos cómo es eso en derecho internacional, porque lo que es en el derecho doméstico, si un abogado presenta no un alegato o no una solicitud de pruebas o no un acto cualquiera dentro de los términos y en las condiciones en que debe ser, sino de manera no oficial, el juez simplemente lo rechaza. Dice esto, esto no procede de ninguna manera, yo me atengo a lo que se presente formalmente bien presentado. Bueno, en derecho internacional, en estos juicios un país puede decir yo no estoy compareciendo, pero ahí le mando un papelito para que lo estudie. ¿Eso es posible? ¿Eso es eficaz? Bueno, los códigos de procedimiento, ustedes saben muy bien, doctor Londoño, en Colombia son gigantescos. Y por eso es por lo que la justicia yo creo que en el fondo no funciona, porque tienen tantas normas y tantas cosas que cumplir que realmente son lo que hacen es obstruir la administración de justicia. En el caso de la Corte Internacional de Justicia lo que tenemos es un estatuto y un reglamento. El reglamento y el estatuto entre todos no suman más de 100 o 120 artículos. Sobre todo el reglamento no tiene tantos trámites como puede tener en el derecho interno. Ahora bien, hay una práctica en las Cortes Internacionales que es la práctica de presentar escritos que presentan los terceros que se llaman amicus curiae, los amigos de la Corte, que generalmente los jueves no leen, pero pueden presentarlos. En este caso no es un amicus curiae porque evidentemente Colombia es la parte demandada, que no puede presentar una amicus curiae. Tampoco presentaría, de acuerdo con lo que ordenó Santos, un documento oficial, es decir, no respondería la demanda de Nicaragua, no presentaría la contrademanda que se llama, porque Santos dijo que no. Pero yo creo que el documento lo van a presentar. Y en estos casos, en un caso como este, me parecería lógico que los jueces lo leyeran, porque de lo contrario se queda sin el pensamiento de la parte demandada. La verdad es que cuando hay las audiencias, la Corte tiene un procedimiento escrito y un procedimiento oral, son las audiencias las que definen la posición de los jueces, porque como tienen tanto trabajo, tienen tantos documentos, ellos generalmente miran, pero por encima, y sus asistentes también, los escritos. Pero esos escritos se resumen en las audiencias. En definitiva, veremos cuando sea la época de las audiencias si Colombia va o no. Pero pienso yo que es urgente presentar un documento, aun cuando sea un documento no oficial, y en la casi certeza de que los jueces lo van a mirar, porque deberían hacerlo. Eso es lo que yo pienso. Ahora bien, ese es, se trata de un ejercicio de presentar una especie de responder lo que Nicaragua arruyó en su demanda. Ya hubo un proceso de excepciones preliminares. La Corte negó las excepciones preliminares presentadas por Colombia, pero yo pienso que Colombia debe insistir en su escrito en ese tema. Si quiere, discutimos un poquito, porque debería, pienso yo, lo que se discutió en aquellas reuniones del Distrito de Ciencia Política, decir Colombia en este escrito. Bueno, doctor Nieto, y entonces la audiencia definitiva, esa ya es una pretensión, una posición formal, perdón. Si persiste la instrucción de Santos, Colombia no asistiría a esa audiencia. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. Pues eso sí sería dejarle el campo abierto a las pretensiones de Nicaragua. Claro, desde el momento en que el gobierno dijo que no asistiría, que se retiraba de la corte, ahí la gente sensata criticó esa actitud, porque eso es abandonar el campo abierto a ella. Eso es una barbaridad. Y dejarle libre el campo a Nicaragua. ¿Y eso significa, qué significa en términos reales perder ese pleito, doctor Nieto Navi? Bueno, es difícil, pero en términos reales significa que si la corte atiende las peticiones de Nicaragua, la plataforma continental submarina de Nicaragua llegaría prácticamente hasta Castagena. Eso es claramente, porque en el primer proceso, el proceso en el que la corte limitó el archipiélago, yo no sé si usted recuerda, eran dos paralelos, uno al norte y otro al sur, y una línea punteada que la corte llamó la línea AB, que era la línea hasta donde llegaban las 200 millas. Entonces eso es lo que está fijo. Pero de ahí en adelante, Nicaragua pretende que le den un área de plataforma continental submarina de 150 mil y demás, lo cual la coloca, pues, frente a Castagena prácticamente. Ese sería el efecto, sería... Doctor Nieto, todas estas declaraciones del presidente Santos que usted escuchó, porque se las pusimos para que las recordara, las tuviera bien frescas, ¿fueron seguidas de alguna presentación ante la corte diciéndole señores, me voy de aquí, o se quedó en un puro discurso presidencial para consumo interno, para consumo de la parroquia? Yo no me sabría decir, pero creo que se quedó para consumo interno. No creo que Colombia haya mandado un escrito a la corte diciéndole que no va a concurrir. No creo. No creo que hayan hecho esa barbaridad tampoco. En sus cálculos, ¿para cuándo sería esa audiencia donde finalmente Colombia va a tener que manifestar si comparece o no comparece al juicio en la Corte Internacional de Justicia? Bueno, de acuerdo con el procedimiento, ahora en septiembre Colombia estaría obligada a presentar lo que se llama la contramemoria. Ya en Nicaragua presentarse unas veces una memoria que no la conocemos porque la corte la mantiene en secreto hasta las audiencias públicas. Antes de eso no publican nada, ni la memoria, ni la contramemoria. De manera que le dio un plazo a Colombia a finales de septiembre para presentar la contramemoria. En eso deben estar tratando de presentar el escrito que le mencioné al principio. ¿Pero ese escrito al que usted se refiere sería la contramemoria? Sería el equivalente. ¿El equivalente, pero no la contramemoria? No, porque dicen que no van a presentar la contramemoria porque antes dicen que no. De manera que llamémoslo el equivalente a la contramemoria. Si eso fuere así, la corte se tomaría por lo menos seis meses adicionales para fijar la fecha de las audiencias. O mejor dicho, la corte fijaría las audiencias, las fechas de las audiencias para seis meses o ocho meses o por ahí para las audiencias horarias. Es decir, hacia marzo o abril del año entrante. Por ahí. Sí. Y entonces ahí veríamos si Santos mantiene su palabra ordenando que Colombia se retire o si Santos da marcha atrás y si se presentan estos distinguidos juristas colombianos a tratar de hacer valer los derechos de Colombia. Así es. Yo creo que de todas maneras cuando presenten este escrito primero si es que lo van a presentar. Que yo creo que lo van a presentar. Nosotros sabríamos. No creo que eso pase desapercibido. En fin. En definitiva, solamente sabremos eso cuando sea la época de las audiencias. Bueno, y entonces me imagino que estos ilustres juristas colombianos que no son internacionalistas, no figuran entre los internacionalistas reconocidos en Colombia se estarán asesorando de ustedes, los que sí saben derecho internacional público. No es mi caso. No es su caso. No. Bueno. Yo lo único que puedo decir de esto es que a mí me invitaron a esa reunión del Instituto de Ciencia Política. Había otros profesores de derecho internacional. Era una reunión privada y llamémosla confidencial donde ellos querían oír opiniones sobre qué se podría decir en la corte. Y duró, no sé, 45 minutos o algo así y eso es todo lo que yo sé. 45 minutos de reunión. Bueno. A mí no me han consultado nada. Dios nos tenga de su mano. Y usted no sabe que le estén consultando a algún otro profesor porque hubo otra persona. En Colombia no creo. En Colombia no creo. En Colombia no creo. Tal vez que estén buscando juristas internacionales. Sí. Tienen sus abogados internacionales. Pero en Colombia no creo que le estén consultando a nadie. Alguien en la cancillería, por supuesto, metido ahí. Pero profesores de derecho internacional en las universidades importantes, ¿no es importante eso? Estoy casi seguro que no. Doctor Rafael Nieto Navia, ¿no es este uno de los temas más importantes que debiera estar discutiendo la opinión pública colombiana? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Sobre todo el contenido de esa, que lo llamemos la opinión, o parecido a la contramemoria o lo que fuese. Pero algo hay que decir. Parecido a la contramemoria, ¿por qué? No se presenta la contramemoria porque Santos tiene comprometida su palabra para decir que se retira de la Corte Internacional de Justicia. No ha dado marcha atrás. Recientemente se reunió en Palacio la Comisión Asesora de Relaciones Internacionales. ¿Sabe usted si en esa reunión se trató el punto? No tengo la menor idea de para qué fue. Tampoco se lo han dicho a la Nación. No, 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 no. Bueno. No, no, no. La cancillería mantiene todas las cosas confidenciales. Qué horror. Pero algo tienen que hacer. Algo tienen que hacer. Doctor Rafael Nieto, no había más claridad imposible y mayor preocupación para los colombianos tampoco es posible. Nos van a quitar el Mar Caribe sin luchar, sin librar la batalla y sin enterarnos de lo que está pasando y de lo que están haciendo los doctores Arrieta y Cifuentes altos juristas que no son especialistas en derecho internacional como todo el mundo lo sabe. Doctor Rafael Nieto Navia muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme a dar estas opiniones que son puramente tentativas porque no se hacen nada. Muchísimas gracias doctor Nieto Navia.